hola bienvenidos al canal de la fauna de formi, como veis ya hemos empezado la obra estoy muy contento por fin hemos empezado esto y va muy avanzado, de hecho ya me han dicho que la semana que viene ya termina, miras como esta ya todo, esta por la mitad va, me han tardado una semana y nada, ya les queda poner la puerta, termina de vayas por aquí, poner casetón por aquí y los postes ya por ahí están puestos, falta terminar de poner los postes, la alambrada y una cosa menos que tengo que hacer ya en el terreno estoy muy contento, he esperado muchos meses para que me hagan esto, ¿sabes? muchos meses y me, me, y es que se queda, ¡buah! es que ha podido estupender, bien delimitar, me parece mentira pero así te hace mejor la idea del espacio que tienes ahora nos vamos a arrimar los árboles y también les enseño un poquillo como han ido alucinando este par de semanas, porque no he subido vídeos vale, lo importante es esto, subiré otro vídeo ya cuando este termina la obra, subo otro vídeo está un poco guardado, mira los cabrones de la obra ¿dónde es que me han dejado aquí? la comida, su comida me la han dejado ahí vaya tela el jingo está un poco feo como veis, ¿vale? la hoja vieja pues se ha puesto así, el borde se ha quemado pero está retoñando con mucha fuerza ¿veis? el ápice está retoñando ahí el ápice y todas las zonas nuevas están muy bien teniendo en cuenta que lo sembré totalmente fuera de fecha parece que se ha aclimatado por fin las higueras que ya están adaptadas pero claro, van a empezar a crecer y fijaos están las dos torcillas para la derecha están bien, único que tienen muy pocos higos y los higos que tienen se los están tomando las hormigas en fin, un fastidio los manzanitos este y este, el que más ha crecido ha sido el que veis ahora que era el golden, el golden delicio que creció súper rápido en un par de semanas creció un montón y luego paró y este ha ido creciendo muy poquito a poco pero nunca ha alcanzado el ritmo nunca ha crecido de golpe como el otro ha ido creciendo siempre poco a poco el almendro que le ha dado... está enfermo le ha dado el... el ataque del... lo diré el tigre del almendro, ¿veis? es como está la hoja que pierde... que se decolora por aquí por el haz y por el en vez le salen puntos negros a ver... cámara... nada, que se me ha cortado la grabación lo que estaba diciendo, que os voy a hacer un vídeo de cómo se trata la chinche del almendro y lo vamos a tratar en un vídeo exclusivamente sólo para él membrillero que ya lo separamos, le dimos... le dimos espacio a las tres ramas que estaban... que van a ser las ramas principales del árbol pero está un poco feo pero yo he visto otros... me he estado fijando en otros membrilleros que he visto por ahí y la verdad que es un árbol un poco feo, la verdad la tendencia de crecimiento que tiene así que me estoy dejando de preguntar de la forma que tiene el cake que está muy muy bien vale, lo veis, ha crecido un montón pensando que esto era una varilla y que empezó a crecer a finales de mayo, ¿sabes? que se ha desarrollado muy bien de hecho, ha echado cake mira, le he quitado he echado un montón pero eso lo he quitado prácticamente todo le he dejado dos o tres a probarlos pero vamos, no creo que ni que alcancen un buen tamaño y a lo mejor ni llegan a madurar pero bueno, probar que no quede el granado el granado que ya os dije que iba a hacer un vídeo de formación pero al final empezó a crecer otra vez un montón he hecho un montón de ramas otra vez y he decidido que vamos a hacer un vídeo de formación pero en la poda el granado es un árbol complicado de darle forma porque tiene muchas tendencias arbustivas tenemos que corregirle constantemente al árbol quitando las ramas y sobre todo eliminándole las ramas que salen de abajo del tronco porque van a germinar ramas justo de la base del tronco y a lo largo de todo van a ir saliendo y hay que ir quitándoselas y corrigiéndoselas entonces lo vamos a dejar para invierno tiene frutos, ¿vale? están engordando mirad y ya hace una semana los dedos no se tocaban y fíjate ahora y la otra está exactamente igual he hecho muchas más flores pero yo solo le dejé estos dos frutos para probarlas lo que me interesaba este año era que creciese este peral que está haciendo una cosa que no entiendo fijamos por donde crece la tendencia a que crecimiento que tiene este árbol ¿veis? no crece por las puntas tiene yemas pero no han despuntado tiene yemas tiene yemas pero no crece por ahí está creciendo de aquí abajo no sé por qué pero yo el árbol lo veo sano no le falta de nada tiene humo, ha tenido su abono químico también ha tenido todo lo que todos los mejores cuidados que le podéis hacer no entiendo por qué está creciendo de ahí solamente y por último el peral, este era blanquilla de Anacuá que tenía hongo y lo he tratado contra el hongo por cierto, a la vez que tratemos el almendro habrá que tratar también los dos perales porque los perales también son susceptibles de coger la chinche esa la chinche tigre y esto está un poco feo pero a lo mal también que estuvo que este árbol estuvo más para allá que para acá pues esta obra, mejor puedo debutarme con un canto al abierto y ya está, aquí el vídeo de actualización de la obra la semana que viene termina y yo hago otro suscribiros para ver que no os perdáis como va evolucionando esto y... y darle a like, compartirlo venga gente, nos vemos pues nada, que se me ha cortado la grabación lo que estaba diciendo, que os voy a hacer un vídeo de cómo se trata la chinche del almendro y lo vamos a tratar en un vídeo exclusivamente solo para él el membrillero que ya lo separamos le dimos espacio a las 3 ramas que estaban, que van a ser las ramas principales del árbol, pero está un poco feo pero yo he visto otros me estoy fijando en otros membrillaros que he visto por ahí la verdad que es un árbol un poco feo la tendencia de crecimiento que tiene así que me estoy dejando de preocupar de la forma que tiene el crecimiento el kaki que está muy muy bien vale, lo veis, ha crecido un montón pensando que esto era una varilla y que empezó a crecer a finales de mayo ¿sabes? que se ha desarrollado muy bien de hecho, me ha echado kaki mira, le he quitado un montón pero se lo he quitado prácticamente todo le he dejado 2 o 3 para probarlos pero vamos, no creo que alcancen un buen tamaño y a lo mejor ni llegan a madurar pero bueno, por probar que no quede el granado el granado que ya os dije que iba a hacer un vídeo de formación pero al final empezó a crecer otra vez un montón he hecho un montón de ramas otra vez y he decidido que vamos a hacer un vídeo de formación pero en la poda el granado es un árbol complicado de darle forma porque tiene mucha tendencia arbustiva tenemos que corregirle constantemente al árbol quitando las ramas y sobre todo eliminándole las ramas que salen de abajo del tronco porque van a germinar ramas justo de la base del tronco y a lo largo de todo van a ir saliendo y hay que ir quitándosela y corrigiéndosela entonces lo vamos a dejar para invierno bueno, tiene frutos, ¿vale? están engordando mirad este hace una semana los dedos no se tocaban y fíjate ahora y la otra está exactamente igual he hecho muchas más flores pero yo solo le dejé estos 2 frutos para probarlas lo que me interesaba este año era que creciese este peral que está haciendo una cosa que no entiendo fijaos por donde crece la tendencia a que crecimiento que tiene este árbol ¿Veis? no crece por las puntas las yemas, tiene yemas pero no han despuntado ¿Veis? tiene yemas pero no crece por ahí están creciendo de aquí abajo no sé por qué pero yo el árbol lo veo sano no le falta de nada tiene humo ha tenido su abono químico también ha tenido todo todos los mejores cuidados que le he podido ofrecer no entiendo por qué está creciendo de ahí solamente y por último el peral este era el blanquilla de aranjuez que tenía hongo y lo he tratado contra el hongo por cierto a la vez que tratemos el almendro habrá que tratar también los dos perales porque los perales también son susceptibles de coger la chinche esa la chinche tigre y esto está un poco feo pero para lo mal también que estuvo que este árbol estuvo más para allá que para acá pues esta obra me deja puedo debutarme con un canto al aliante y ya está hasta aquí el vídeo de actualización de la obra la semana que viene termina y yo hago otro suscribiros para ver no os perdáis como va evolucionando esto y y darle a like compartirlo venga gente nos vemos